En el año 1469, se llevó a cabo la unión matrimonial entre Fernando e Isabel, marcando así el inicio de una de las alianzas más significativas en la historia de España. Tras superar una guerra civil, en 1479 Isabel fue proclamada como reina de Castilla, mientras que ese mismo año, Fernando ascendió al trono como rey de Aragón. Esta unión entre los monarcas no implicó la fusión de ambas coronas, sino que más bien se trató de una unión dinástica, establecida en la Concordia de Segovia en 1475. Bajo este acuerdo, cada reino mantuvo sus propias fronteras, moneda, sistema fiscal, leyes e instituciones. No obstante, trabajaron de forma conjunta en asuntos militares y en política exterior. Los reyes católicos emprendieron una expansión territorial con el objetivo de unificar bajo su corona todos los territorios peninsulares. Esto incluyó la histórica conquista del reino nazarí de Granada en 1492, así como alianzas matrimoniales estratégicas con Portugal y la anexión del reino de Navarra en 1515. La política exterior de los reyes católicos fue una muestra clara de su ambición y visión estratégica para consolidar su poder en dos frentes clave. Por un lado, mantuvieron la política mediterránea del reino de Aragón, consolidando su presencia en la región a través de la ocupación de Nápoles en 1504, lo que amplió su influencia en Italia y fortaleció su posición en el Mediterráneo ante los corsarios berberiscos. Por otro lado, expandieron sus horizontes hacia el Atlántico, asegurando su soberanía en las Canarias en 1496 y respaldando la travesía de Cristóbal Colón hacia América en 1492. Estas acciones no solo les otorgaron un importante control sobre las rutas comerciales marítimas, sino que también marcaron el inicio de la expansión europea hacia el Nuevo Mundo. Con estas dos direcciones estratégicas, los reyes católicos sentaron las bases para el crecimiento y la expansión de la corona de Castilla y Aragón.